¡Suscríbete al canal! Gracias a la voluntad de Dios y a ustedes. Excelente, muy bien. Bueno, usted sabe que nosotros nos encargamos de alegrarle las mañanas a todas esas personas que nos ven desde muchísimas partes del mundo, incluido por supuesto todo el territorio nacional de la República Dominicana y también somos los que le decimos a ellos que van a cocinar en el día de hoy. Y como la receta de hoy tiene un producto que no siempre está en casita, esa va a ser la receta entonces de mañana. ¿Qué tenemos hoy, Chef? Tenemos una ensalada verde con aguacate, tomate. ¿Puedo comer todo eso? Sí, sí, sí. También tengamos una pierna de chivo en salsa romero. Muy bien. Que lo fuimos adelantando ahí porque el chivo se toma su tiempecito en comer. Claro, claro. En cocinar. Sí, sí. ¿Qué tiene la salsita y con qué usted se asonó el chivo? Ok. La pierna del chivo consiste en sal, pimienta, un poquito de orégano, de ahí unos truquitos de la casa. Entonces también tengamos un poquito de ají rojo con un poquito de recaíto que le dé la suavidad, ya la fragancia, usted sabe. Y para el truquito de la casa. ¿Qué tiempo va a durar cociéndose la pierna de chivo? Como fue un proceso, tú me entiendes, que fuera del aire estábamos trabajando en eso. Más o menos ahora mismo, en 10 minutos ya eso está ready. Bueno, pues aquí tenemos ya ensaladita saludable. Usted también puede ponerle un arrocito porque como que pega, uno tostoncito. Ay, Dios mío. Chef, aquí somos muy creativos. Vaya acostumbrándose. Sí, sí. Pero bueno, hoy tenemos una receta rica, saludable y práctica. Nosotros ahora nos vamos a una pausa. Ustedes que están en casita se quedan con nosotros porque el chef Giancarlo nos va a desglosar un poquito más de esta receta más adelante. Kimberly Castillo, Vaya, We Too Beauty. Bueno, ya estamos de regreso y estamos en la cocina de Como en Casa y aquí me encuentro en compañía del chef Giancarlo, que es su primera vez en Como en Casa y la verdad es que él ha pasado muy bien, según me contó fuera del aire, ya él tiene todo muy adelantado y casi listo. Cuéntame tu experiencia aquí hoy. Bueno, me siento bien. Son pasos que uno tiene que dar en la vida para uno poder avanzar en la gastronomía. Muy bien. Y no, a tirar para adelante ahora. Ajá, entonces, bueno, ya tú sabes que te toca todo el tiempo en que va a estar mi tocayo en recuperación. Que va muy bien, ya. Gracias a ti. Bueno, me encuentro en compañía también de nuestro querido amigo. Ahora no me acuerdo de ninguno de los dos nombres. Diógenes y Giancarlo. No, mi amor. Diógenes y Leonardo. Es que es demasiado pesado. Sí. Es como un artista como de un trío. Perdón. Es un trío musical. Mira aquí. El mío es más fácil. Claro, Diógenes. ¿Y cuál tú crees que sea? Lo que pasa es, óyeme, ¿qué pasa? Yo soy malo para los nombres, yo los relaciono. A mí me, a ti, desde que tú dijiste el nombre de una vez, busqué relacionado. Y hay un presentador que se llama Giancarlo. Entonces, ya yo sé que por ahí. Pero yo no conozco ni a Diógenes ni a Leonardo. A Leonardo Paniagua. Ay, entonces. Ya saben. Oye, no con Leonardo Paniagua. Vázquez. Diógenes Leonardo Vázquez. Vázquez. Está aquí de Parador Chito y nos va a hablar de el Parador por su... Miren, ustedes saben que ellos tienen todo monopolizado por allá. ¿Qué pasa, Sánchez? El agua, la miel. ¿Pero eso está bien? Porque están... Pero no monopolizado. Sabiendo monetizarlo todo. Exactamente. Eso sí. Ahí sí estamos trabajando. Bien, entonces comenzaré por la miel. Hablando de nuestra miel. Que de hecho tenemos varios platos que los elaboramos a base de miel. Especialmente nuestras costillas, que es hecha con miel, la salsa y también a la leña. Esto no es parrilla, es a la leña para que tenga un sabor natural y excelente. Entonces le voy a decir como está diciendo alguien en su casa ahora mismo. Pero entonces tienen que llevarlo el próximo jueves eso. Oh. Bueno, pero es que es difícil preparártela aquí. Habría que traerla preparada porque no tenemos aquí para preparar la parrilla, la pechuga a la parrilla. ¿Lo hacemos allá abajo en el parqueo? Oh. Él le busca la vuelta a todos, señores. A todos le busca la vuelta. O la cocina. Bien, aquí tenemos un chivo al romero preparado por nuestro chef Giancarlo, que es, oye, un excelente chef. Para traerlo aquí tuvimos que hacer una jugada porque siempre está ocupado. Sí. Entonces pudimos traerlo para que nos acompañe aquí en el programa y estar siempre con ustedes. Recordarle a nuestros clientes que estamos ubicados en la autopista Doctor Joaquín Balaguer, kilómetro 10 Villa González. También puede hacer su pedido al 809-580-0101 y 0202. ¿Ustedes tienen un salón también allá como evento? Tenemos un salón para eventos con capacidad para 180 personas y un salón también para actividades con capacidad para 30 personas. Ahí celebramos recientemente la actividad del Día de las Madres en nuestro salón, que fue todo un éxito con el Mariachi Caballero de Santiago. Y ahora tenemos unas actividades ahí a fin de mes también para que la gente pueda ver y pueda disfrutar. Vayan a ver el salón y disfruten también de los platos que nosotros tenemos allá dentro de la empresa. Tenemos tres áreas de las cuales los clientes pueden disfrutar de ellos. El salón normal, el salón para eventos y el salón VIP. Y tenemos la comida express que están en el área express. Recordar que nosotros somos restaurante, restaurante Parador Chito. Ok, muy bien. Y que están ubicados en la autopista Doctor Joaquín Balaguer, kilómetro 10. Eso es por ahí, por Villa González. Exactamente. Ya pertenece al municipio de Villa González. Ok, entonces al vino al orégano. Noé, di que al vino al orégano, no. Al romero. Oye, ¿qué es lo que pasa? Al romero. El chivo al qué? Al romero. Tiene vino. Claro. Eso era lo que quería decir. Bueno, pues nada. Está muy bien. Me llama mucho la atención que esto lo van a poner como de decoración. Miren. Se parecen como los pies. ¿Cómo se llama ese muñequito que era como un monstruo? Sí, hombre, que es como morado, grandísimo, que tiene muchísimo pelo. ¿Cómo se llama esa película? La de Monster. Sí. Ajá, mira los pies. Mini de Pooh. No, no, no. Mi de Pooh no tiene los pies así. Lindo, nosotros no somos de esta época. Somos de esta época de Monster. Ok. Nosotros vamos a pasar al comedor donde hay noticias para que todos se informen. Buenas tardes. Gracias.